Clash Royale Ah chicos, también no hay video para canal de Clash Royale Si Y estuve esperando este momento Por mucho tiempo Tenemos el cofre del Rey Legendario Disponible para abrir Si me toca alguna legendaria Yo me mato, o sea Obviamente tengo una legendaria asegurada Vamos ahí Mi primer cofre del Rey Legendario 4.000 Matías, no lo vas a abrir vos Tanto como la última vez que me abriste Todo el cofre Una y una Muy bien, me toca a mi Muy bien, te toca Magos, magos Muy bien, me toco magos Me gustan mucho esos magos Uy, que toco Hay unas mosquetinas Muy bien, muy bien, muy bien chicos Le toca a Matías Obviamente va a elegir el gigante noble Yo elegiría Caballero Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Una legendaria La legendaria la abro yo Así que tocamos La legendaria la abro yo Porque es mi cofre A ver, pará Chicos ¿Lo di vuelta? Nooo, tío ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? O sea, ¿qué tengo aquí, tío? Yo quería irme a la cama Sí, chaval Pero bueno, una legendaria ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Mago eléctrico Mago eléctrico Vamos ahí Mago eléctrico nivel 2 Un puto Cofre de oro Yo para qué quiero un cofre de oro Y tenemos otra legendaria A nivel 2 Y para mejorar Ya vamos a tener más Como esta cartita Esta Esta Y esta Muy bien A ver si tengo otra en el mazo Pero vamos a comparar Ahora Obviamente Este mazo Lo hice con un amigo Pero vamos a jugar aquí Con el mago eléctrico nivel 1 Y después vamos a probar El mago eléctrico nivel 2 A ver Qué daño hace A ver Vamos aquí Me toca Mago eléctrico del principio Ok, ok No me enojo No me enojo Aunque O sea, también tenía la bruja nocturna Para O sea Y justo en el mismo lugar El mago eléctrico Me toca acá Y la bruja nocturna me toca acá O sea Yo quería que sea un Madre caballero Pero un mago eléctrico ahí Nivel 1 Qué porquería Y una bruja nocturna por ahí Muy bien Muy bien Chavales Me alegro Que esta vida Me ayude mucho Qué mierda O sea Lo matan en un segundo El puto mago eléctrico Pero bueno No sé ni para qué Tire ese tronco ahí Y Matías Va a jugar unas partidas ¿Verdad? Aunque Esta vez no voy a rapear Porque no tengo la música Estoy en otra casa En otro ambiente Aunque ustedes no lo pueden ver Estoy en otro ambiente A ver Estoy grabando Así Si no grababa Me mato Eh Mago eléctrico Ahí está Aunque sirve Para matar eso Bueno Mago eléctrico nivel 2 Me alegro mucho Ya voy a dejar acá Porque ya probamos Y ahora sí Mago eléctrico nivel 2 Chavales Mago eléctrico muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ma Mafu Eléctrico Mago eléctrico 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 Cojones Mago eléctrico Nivel 2 Vamos a probarlo Vamos a probarlo Aunque Si me toca desde el principio Otra vez Y en el mismo lugar La bruja nocturna Y lo mismo Ahora sí Lo tenemos al nivel 2 Lo tiramos ahí Muy bien Eh eh Lo está llevando Lo está llevando ¿Qué? Princesita Bueno Ya lo Ya lo probamos Ahora sí Matías Se va a elegir un mazo Aunque no No sé si se va a poner O sea Tenemos bastante Legendarias Nivel 2 Ya Por fin No me enojo No me enojo Así que Matías Sí Ah Y Matías Saca Tu teléfono de bolsillo Lo traje Díjate que lo trajías No Vamos a dejar Ganar y chavote Eh No Si lo tienes acá Sí Ahora Me salte encima Matías Por Por Si te tocamos Si te tocamos ¿Y el primo Santi? ¿Y el mismo Santi? No vino Ah no vino Pensé que había venido contigo Pensé que había venido contigo Pero no vino Vamos Qué perisa Qué perisa La vida es dura Mati Hoy te querés quedar A dormir en la casa de mi madre Ya tenemos cama ¿Sabes? Podés dormir en mi cama Trajimos otra cama ¿Te querés quedar? No re Y podemos hacer el video De la madrugada Chicos Si este video Llega A más de 10 likes Por el Mago eléctrico Y por el cofre del rey legendario Vamos a hacer El video de la noche Obviamente Aunque no me tocó Mega caballero ¿Por qué? ¿Por qué no me tocó Me tocó Mega caballero? Yo quería hacer Mega caballero El video de caballero Pero bueno ¿Cuál? Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Aunque no No me emocionó tanto Tengo su sentido Funtar una regal Bastante Bastante bien Aunque No me gusta tanto ¿No te diste cuenta? Peca 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 Te rompe La meca La peca Reca Reca La reca La meca La meca La meca La meca La meca La meca El cofre El cofre Super mágico Que dijiste Y tío abril No me tocó todavía Me faltan 40 y algo 40 Pensé que habías cambiado Telefono Online game Chicos estoy entrando En la cuenta De mi primo Ayer jugó En mi cuenta El Matías ¿Verdad Matías? Sí Ah ¿Viste? Sí ¿El primo ¿Estaba allá? Sí Pero no puedo bañar ¿Por? Se quedó en la piscina Sí Y tenía práctica Y con este día Sí Se quedó en la piscina ¿Tenés datos vos? No ¿No? ¿Para este pariste? Hijo de Yo te paso ¿Vas a jugar detrás? Vamos a mejorar Los duendes con lanza ¡Ey! No No tenés dinero para Los despintitos de afuera A nivel 10 Vamos a comprar 14.000 No puede Estoy intentando al cero Estoy intentando al cero Porque sabe que no puede Hay compras Realizadas No tenemos Los veintiuno de oro Chicos les aviso No es medio mentiroso ¿Qué cartas podemos mejorar? No sé ¿Cuál? De los guardias a nivel 2 A ver Presta un minuto Matías Sí Yo sé que Son una mierda Y no Los chicos Pará Chicos voy a hacer Esto Chicos voy a hacer un corte Que ya Ya vuelvo Ya vuelvo Ahora sí Bueno chicos Ya volvimos Matías Mi primito Bonito Cara de culito Y yo voy a ver Las partidas Desde acá Obviamente Va a aparecer ahí Que hay alguien Que la está mirando Y estoy votando Por él A ver si sale El confeti No No sale Matías Se la quiere Dejar a ganar Pero como se gastó Todo el elixir Sale el confeti Confeti No sale No sale No sale Confeti No Huelvo el extrico Nivel 2 Hace más Hace más daño Nivel 2 Hace más daño O sea Pero Un caballero Nivel Nivel También No puede Parar O sea Que me pasa Solo falta que pare Cuando tiene El zap El mago eléctrico No pare Ni a los esqueletos Eso es lo único Que me pasa Matías ¿Vos dónde vas a dormir? ¿En mi cama O en donde mamá? ¿Dónde vas a dormir? ¿Al lado de mi madre Yo quiero dormir en mi cama Yo quiero dormir en mi cama Y vengo Obviamente Vos vas a dormir En mi cama ¿Te vas a tapar? No ¿Eh? No sé Mirá Por arriba Tiene una sábana Ah ¿Pero cuándo te la compraste? ¿Lo qué? La La cama No me la compraron ¿Quién te la regaló? Mi tío Peche Mi tío Peche Se puso el mazo ese De todo el gimnario A ver chicos ¿La tenemos que ganar? ¿Sí o sí? No creo Como estás perdiendo ya ¿Quién va a creer Te va a ganar? Perdiste lo anterior Perdiste esto ¿Qué más querés? Vamos mazo eléctrico Otro mazo eléctrico más Otro mazo eléctrico Que te ataca por delante Chicos Hay una suscriptora Que es amiga mía En la vida real Que me hizo un logo nuevo Del canal Se ve completo En la computadora Obviamente El teléfono se ve cortado Pero Macías Me acaba de perder Otra partida más Me va a hacer mazo wey Porque Desde que mejoré El mazo eléctrico A nivel 2 Ya me está perdiendo Vamos a jugar con este Ya me bajó de arena Este Colocando un toma Vale Cuaco 10 Brax Abandonado El clan ¿Viste que abandonaron? Chau Que se vaya Que se vaya la mía Se vaya la mía La cual es que quiere Vamos a jugar Una 2 contra 2 Con mi primo Ey, 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 ey Dame mi teléfono Quiere usar mi pocket shop Quiere usar mi pocket shop Esa fue la mía Que se baja Yo se uní a otro Claro Un gaming ¿Cuánto tiene? 34 mil Andáte la mía Nosotros tenemos Apenas 31 mil Matías ¿Me ayudás a invitar gente? ¿Me ayudas a invitar gente? Pero ayúdame a invitar Chicos Ahora yo estoy acá con mi cuenta Hola Me llamo Enza Y me tiene un pedido A ver voy a hacer mi negocio No Bueno chicos Estoy acá matiendo Me jodí